La canción se llama Tormento Ingrato Vamos a poner la melodía norteñota 100% al estilo del comando como dice ¿Cómo suena? Andele Este es un trabajo de tequila, mi amigo Traigo muchas ganas de tomar un tirado Pero un trago fuerte para disipar Quiero emborracharme, pero no emborracho Para ver si puedo su amor olvidar Que Tormento Ingrato, viviré toda la vida Queriendo a la Ingrata sin poder lograr Una miradita de sus lindos ojos Tan grandes y bellos como el ancho mal A mí que la Ingrata me tiene enfrujado Por eso estoy loco, por ella de amor Por eso la busco, la sigo y le ruego Y hasta le lloramos palabras de honor Ella ya lo sabe que la quiero mucho Se lo he demostrado con mi proceder Pero ella se hace la desentendida Pues que se divierta con mi parecer Pa' mí que la Ingrata me tiene enfrujado Por eso estoy loco, por ella de amor Por eso la busco, la sigo y le ruego Y hasta le lloraron palabras de honor No, 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 no No, no, no Por ahí Tormento Ingrato Por ahí de los temas que nos dieron a conocer Por ahí la agrupación Comando Norteño Contento de estar en este bonito lugar Vamos a continuar por ahí con más y con más Y con más melodías en esta bonita noche André Amén 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 Amén